Los caballos son su vida y una pasión heredada Seguido y muy temprana, Guillermo los encillaba Son cosas con las que naces y muy pocas veces cambian Desde San Luis Potosí, de Yoliat Villa de Ramos A este mundo se adentró, cuando completó 15 años En faja empezó a montar, el sueño había comenzado Aarón Martínez fue clave para iniciar trayectoria Después se encuadra San Juan, Benito y Carlos lo apoyan Y en sí monta el chaparro y empezaron las victorias Habló por él su trabajo y cuadras voltean A verlo, saca de casi Jalisco Montando varios ligeros honestidad y talento Distinguieron a Guillermo Y el saludo para sus hijas, Melanie allá en México Y Genesis en Estados Unidos Y al compa Gabriel Arrumero, de Cuadra la Esperanza Allá por Santo Domingo En carril las tapias corren La corona contra el indio Daban pesos por tostones Con Raúl Gaitán el cuaco Ese cincho se lo rompen Una llamada de García A Guillermo una tarde A Cuadrela la mollega No tardó en acomodarse Trabajando los caballos Confianza empezó a ganarse Dio el brinco a Estados Unidos Y se alejó del ambiente Pero espera su regreso No es descanso permanente Heriberto y Matilde Sus padres siempre pendientes El Zacatecas y humilde De Raúl Gaitán y el indio Allá encuadra la esperanza Con Erick haciendo equipo Saludos pa'l compa Jorge Y también para Chemito Todo feliz Saludos pa'l compa Jorge Chao 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 Gracias.